Luis Ernesto Franco, pero los amigos le decimos el vuelo, gracias, de verdad que sí, un honor tenerle de nuevo en casa. ¿Cómo con tantas responsabilidades, empresario, actor, productor, cómo puedes sacar tiempo para alimentarte bien? Decides comer bien y ejercicio 5 o 6 días a la semana, temprano, antes de irme a trabajar o en la noche, regresando, antes de llegar a la cama, pero siempre hay tiempo para todo, si quieres, hay tiempo para todo. ¿Cuando estás en relación o cuando estás soltero, te motivas igual a mantener el físico? Pues más hermano, todavía más hermano, hay que echarle el doble de ganas, hay que sacar energía, no sabes de dónde, pero toca. Siendo protagonista de esta nueva producción de Bajo el Mismo Cielo, has tenido muy poco tiempo de entrenar y comer bien, has tenido que hacer magia. También estás en Miami. Me marconeaste, caballo, ya. Si, no, hemos tenido que hacer magia, a ti te consta, ¿no? Sí. La alimentación te la ha dejado a ti. Gracias. Y el poco tiempo que tengo a entrenar, también, pero creo que como trigo, es una disciplina, y si normalmente entreno 6 veces, 5 a la semana, entonces me toca 2 o 3, pero esas veces darle duro, ¿no? Y tratar que en esas 3 veces, una rutina de 3 es hacer todos los músculos. De verdad que te agradezco mucho tu tiempo, para mí un honor entrevistarte, no solo como amigo, sino como profesional. Y muchas gracias por tenerte en casa.